Acabo de reaccionar a fucking Midas, Alonso, y ahora voy con fucking Proc. Mira, te lo pongo aquí. La gente, esto no os va a gustar lo que voy a decir, pero yo lo digo claro. Sabe que no, mis colegas, que no me caen muy bien los dos, los hermanos en conjunto. Proc me cae bastante bien. Pero Ajax, como artista me gusta, como persona, se me hace pesado. ¿Vale? Igual que me haré yo pesado para alguna gente. Nos vamos para allá, vamos a disfrutar con el Proc y que le mete muy duro, muy duro. Hice un trabajazo de locos con Acapela Acapelino. Vámonos para allá. 3 minutos 50. Coma lo que quieran, veo a lo que quieran, a lo que quieran. Pa, granar en la casa. Hoy en Málaga. Mira, son las 6 de la mañana. Os voy a enseñar cómo se calientan las barras. Ojo, eh, ojo, eh. Cuidado. Pa' todos los panaderos. Mira, esta mierda salta así. No me hables de barras. No, 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 no. Eh. Mira, bro. Eh. Mmm, 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 mmm. Mi alma dice que siga, apuesta de cocaína. Ya me pide rutina, que le eche mucha saliva. Con la botella en la esquina, siempre tengo disciplina. Parece que es parisina, está casado con la ruina. Está como rara, le noto algo en la cara. Como si el tiempo se para y veo que se separa. Me va a dejar una tara, le dije que me retara. Conmigo no se compara, eso no se repara. Llorándome en la cabina, apuntando con carabina. Hay uno con gabalina, ese es un sapo, camina. Solo en la carta imagina, cómo estará tu autoestima. Primo, eso es fatiga, no sé por qué se castiga. Esta noche está como tenso, también un poquito intenso. Se nota, hermano, es que suena a blafem. No con gabalina, ese es un sapo, camina. Solo en la carta imagina, cómo estará tu autoestima. Primo, eso es fatiga, no sé por qué se castiga. Esta noche está como tenso, también un poquito intenso. Mientras la cuerda se tensa, mientras coge a esa prensa. Silencio lleno a la mesa, dice que tiene certeza. Mordiendo a esa cereza, mojándola en la fuck. No me hables de barra, hijo de puta. Dilo, cabrón. No, 3.50, cabrón. Yo tengo a toda la panadería. Dilo, di, 3, 2, 1. La base está buena, la base está buena, cabrón. El secreto no está en la masa, para la segunda. Voy puesto de zapatillas, no creo que lo consigas. Cuando la muerte me siga, espero que no me persiga. Porque me falla y agresiva. Con las miradas asesinas, saliendo al sol a la matina. Producido por la mitad. Trae tanto que eso. Tanto que eso es lo que está hecho. Sí. Siempre puestos con los míos, cuidando el huevo en el mío. Currando solo con frío, vendiendo hierba al vacío. Son pilas años jodíos, sacando oro del río. No fallo una, no puedo, desde la cuna lo quiero. Como a la una te llego, bajo la luna y el cielo. Yo soy un puma, no temo, ella fuma, yo bebo. Llego la suma y el riego, ni con la bruma estoy ciego. No me hables de barra, hijo de puta. Esto es rap. Gordísimo, gordísimo, cabrón. Y queda, eh, y queda. No, no, no lo voy a parar, eh, no lo paro. Mira, con esto acabo, ¿vale? Yo me merezco ya el uno, dame mi sitio, mi trono. Parece que me consumo, que estoy fatal con el mono. Siempre salgo sin escudo, lo que quiero me lo como. No sé por qué soy tan puro, no lo sé hacer de otro modo. Yo si me pongo, no hay chance, no creo que nadie me alcance. Solo he enseñado un avance, cuando esta bola la lance. Estoy tocándome en grande, hoy me ha patado a la once. Si no es muy puro, ni nace. Todo eso ya me conoce. Una ventana indiscreta, los niños la bicicleta. La rana está en la placeta, la droga está en la maceta. ¿Cómo haciendo esa meta? La clave está en la receta. Mueve la coca y la jeta, siempre mirando a secretas. Ya van tres días y no duermo con la... Hermano, hermano, llevaba sin emberracarme, así con un tema mucho, 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 mucho tiempo, cabrón. Vaya dureza. No me lo como, no sé por qué soy tan puro, no lo sé hacer de otro modo. Yo si me pongo, no hay chance, no creo que nadie me alcance. Solo he enseñado un avance, cuando esta bola la lance. Estoy tocándome en grande, hoy me ha patado a la once. Si no es muy puro, ni nace, todo eso ya me conoce. Una ventana indiscreta, los niños en la bicicleta. La rana está en la placeta, la droga está en la maceta. ¿Cómo haciendo esa meta? La clave está en la receta. Mueve la coca y la jeta, siempre mirando a secretas. Ya van tres días y no duermo con las manías enfermos. Con las colillas cayendo, tengo agonía, un infierno. Una dolencia, ego interno, la adolescencia es el centro. La delincuencia fui dentro, soy la inminencia, el eterno. ¡Fum! Qué colado, qué colado, cabrón. No me hables de barra, hijo de las grandísimas putas. Me cago en todos tus putos muertos. No fui ni a tu entierro. Bajaba en riendo. ¡Fuck, el humo, el crematorio! Vaya puto tema se ha sacado el puto proc, cabrón. Vaya puta lo... Bof, bof, hijo de puta. Está prime, ¿eh? Está prime el proki. Está muy prime el proki. Está... Buf. Buf. Me ha dado hasta calado, hermano. Os lo habéis gozado, os lo habéis gozado, porque yo me he hecho mierda, cabrón. Y con el prok, ¿eh? Y con el prok. Es que es lo que os digo, tío. No es que me caiga mal Ajax como persona. Es la imagen pública, tío, lo que me molesta un poco. Pero el proki... El proki es un puro, hermano. El proki es un puro. En fin. Corto ya. Me estoy poniendo amarillo... Amarillo apu. Mando un beso gigante, como siempre. Os cuidáis mucho. Me buscáis el SOC si estáis en Latinoamérica. Me buscáis la SOC. Búscadme la SOC si estáis en España, cabrones, que os morís. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.